Muchas gracias, señora alcaldesa. Miren esta factura. De arriba abajo, la dirección de esta empresa. ¿Saben lo que había? Una tienda de modas. ¿Saben lo que hoy vive ahí? Un estudiante. Ninguna relación con la empresa que gira esta factura. Miren esta dirección, código postal. Miren el sello de la empresa. Código postal distinto, pero la misma calle. Miren la descripción de los servicios. No existe. Miren el concepto. 504 horas de Scots Services. ¿Ven ustedes el registro mercantil, la inscripción en el registro mercantil de esta empresa en la factura? ¿Hay alguna factura que se expida sin la identificación del registro mercantil? ¿Ven ustedes un teléfono de contacto? No. ¿Ven ustedes un correo electrónico de contacto? No. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes? ¿Saben ustedes que la página web de esta empresa se crea un mes después, un mes después del evento? ¿Saben el teléfono de contacto de la página web? ¿A dónde se llama? Herrerías Mariano, Ibiza. ¿Saben la publicidad de Herrerías Mariano? Todo general en herrería. Trabajos en acero inoxidable y puertas automáticas. ¿Qué relación tiene con esto? Señor portavoz, lo siento, le ha pasado el tiempo. Lo siento, le ha pasado el tiempo. Ya ha consumido el tiempo. Muchas gracias.